El acoso laboral tiene varias manifestaciones, puede ser verbal, física o estructural y se da en los diferentes sectores laborales del país, dijo sindicalista, quien agregó que cada trabajador debe de identificarla. Y afirma que las cifras por denuncias en el Mitrap son significativas, solo en el sector zona franca mensualmente están poniendo alrededor de 10 denuncias. Es acoso laboral cuando un jefe o una jefa le está gritando a un trabajador, lo está amenazando, lo está presionando y de esa manera creemos nosotros que no es la adecuada y que no es la correcta, porque el código del trabajo establece una serie de procedimientos para llamar la atención o para dirigirse a un trabajador o a una trabajadora. Pero también se dan los manoseos contra hombres y mujeres, ¿verdad? Hay, digamos, intimidación que se generan, el chantaje en algunos casos también de carácter sexual, de que si no hay promoción o no te damos un incentivo o no te damos salario, si usted no accede a una petición que hay veces pueden desarrollar algunos jefes, ¿verdad? Que tienen ese poder sobre los trabajadores y también se manifiesta en el término estructural, institucional sobre el tema de los salarios. Usted pasa el fenómeno que en una empresa, una compañía, en una institución, las mujeres siempre ganan menos que los hombres. Ahora hay mayores niveles de denuncia en el Ministerio del Trabajo, en algunos casos y en otros hasta inclusive en la policía. Mensualmente, sectores de Maquil y Zona Franca están poniendo más de 10 denuncias sobre este tipo, ¿verdad? De acoso de carácter laboral. Eso es preocupante porque no es normal. Y no solamente se recibe el acoso por parte de un hombre, también hay acoso por parte de mujeres. Ruiz agrega que es por ello que es importante que las autoridades correspondientes del país ratifiquen el convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Que permita la protección efectiva, ¿verdad? De los y las trabajadoras y más aquellos que sufren del acoso, ¿verdad? De la represión, del chantaje en sus puestos de trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.